Realmente espectacular, ha sido un fin de semana en el cual el viernes y sábado por ahí el clima no acompañó como uno pretende en este tipo de eventos, pero hoy abrió el sol y realmente la familia pudo venir, disfrutar, mucha gente recorriendo el predio, viendo los stands, mucha gente que vino también a almorzar y a disfrutar de todo el sector gastronómico que estaba dispuesto, así que de nuestra parte, alegría, felicidad porque se pudo organizar, es la segunda edición, realmente tanto la sociedad rural como todo lo que es la subsecretaría de producción se pusieron al hombro un evento fantástico, bueno, además está decirlo como está organizado y todos los stands que están disponibles, así que para nosotros es un orgullo que vuelva este tipo de exposiciones al lugar que tiene que ser. Acá hay una buena parte de lo que es la producción primaria del distrito que necesita despegar, como también otros sectores. Sí, obviamente, sabemos que estamos pasando un año complejo desde el punto de vista económico, tampoco ha ayudado por lo menos en los primeros meses todo lo que es la parte climática, esperemos tener una buena cosecha y ojalá que el campo sea uno de los motores de la economía nacional, lo previsamos y espero que Necochea también aporte su granito de arena en todo lo que es el andamiaje nacional. Esta segunda edición, el puntapié para la continuidad del evento en el predio ferial, ¿vos? Esperemos que sí, la verdad que nos parece que el hecho de hacerlo en conjunto por segunda vez, ya en este caso con la municipalidad, es un incentivo muy grande para todo, para toda la ciudad, para todo el pueblo Necochea, porque nos potencia, nos potencia, nosotros como sector productivo, de base, digamos, y bueno, el resto que se va como acoplando a este sector que yo creo que, como decía recién Facundo, es un poco el motor inicial con un gran potencial que Dios quiere lo podamos poner en expresión con una buena cosecha ahora y que eso se desparrame a todo Necochea, digamos. ¿Habría que pensar con los tradicionales remates que en algún momento se desarrollaron aquí para otra edición? Bueno, nosotros teníamos pensado, acuérdense que es la tercera suspensión que tenemos, o la segunda suspensión, la tercera, el tercer intento, la tercera vencida por suerte, la hemos vencido. Teníamos programado, no remates, pero sí una muestra ganadera, lamentablemente justamente por las suspensiones hubo problemas con la gente, no es fácil traer los animales y moverlos y no siempre se puede, otros tienen los toros que los ponen a servicio, etc. Así que, pero el año que viene creo que vamos a pensar en armar eso con más tiempo y mejor y tengo toda la expectativa, y con Leonardo lo habíamos hablado, de que podamos traer animales y quizás hacer un remate, aunque sea de... No sé si remate, pero por lo menos una exposición y una muestra ganadera más importante.